hola chicas y chicos cómo estáis tal como habéis pedido esta semana seguimos con los vídeos de psicología y vamos a hablar del bienestar en la pandemia os animo a que suscribáis a mi canal para muchísima información interesante sobre bienestar y cuidados bueno lo primero que quiero deciros es que sea como sea que os encontréis en este momento existen un montón de recursos fáciles y sencillos que podéis hacer en vuestra casa en vuestro día a día para encontrarlos mejor y es de lo que os voy a hablar hoy de cosas sencillas que podéis hacer independientemente ideal si podéis buscaros un psicólogo terapeuta que os ayude si queréis profundizar más y bueno si tenéis más dificultades la pandemia nos ha traído una sensación de indefensión de falta de control puede que nos sintamos tristes deprimidos con rabia con ira además algunas de las necesidades humanas básicas como el contacto físico el tacto las relaciones interpersonales pues se ha reducido muchísimo a no ser que viváis en un entorno una burbuja familiar donde haya bastantes personas pero sí que es cierto que muchas personas viven solas bueno que se han acentuado algunos problemas de ansiedad y bueno dificultades que ya antes de la pandemia podíamos tener porque de alguna manera nos ha destapado nuestros miedos más profundos no situaciones laborales complicadas hemos perdido a seres queridos pues hemos estado en una situación traumática y seguimos estando de alguna manera hasta ahora entonces qué ocurre os lo voy a explicar de una manera muy sencilla los seres humanos tenemos un sistema nervioso autónomo que va por libre no que es el responsable por libre porque funciona automáticamente de manera autónoma se responsable de la respiración de la digestión nadie nos levantamos por la mañana decimos voy a encender el botón para que mi estómago se agreguen los ácidos para hacer la digestión no pues es todo automático en realidad no hay una separación cuerpo mente o cerebro cuerpo el cerebro llega hasta todo nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas así que hoy en día ya no se considera como antes que hay una separación mente cuerpo y todo influye una cosa en la otra entonces que nos ha podido pasar pues que los seres humanos somos seres que estamos muy atentos al peligro de alguna manera no por eso que muy rápido ese sistema nervioso automático que os decía también salta las alarmas cuando hay un peligro con el objetivo de correr y escapar en realidad tenemos tres cerebros el mamífero el humano que es el más moderno que se llama también neocórtex y el cerebro reptiliano y todos los tres deben estar alineados cuanto más estén alineados e integrados pues está demostrado que hay una mayor salud mental porque hay una especie de control integración todo funciona bien no hay uno que esté enviando una señal cuando otro envía a otra por ejemplo entonces lo que suele pasar ante situaciones que nos dan miedo es que el sistema nervioso autónomo se activa por su cuenta aunque a nivel mental estemos intentando lanzar una señal de calma no es para tanto que todo depende si con nuestro si con nuestra mente aún estamos echándole leña al fuego aún ese sistema nervioso se activará más ese sistema nervioso autónomo funciona de dos maneras activándose a través del simpático que no es muy simpático pero bueno siempre se trata de activarse y desactivándose con el parasimpático entonces cuando normalmente nos ponemos nerviosos podemos entrar en ataque de pánico o estamos ansiosos está activado el sistema nervioso simpático como pues aumenta nuestro ritmo cardíaco aumenta el ritmo respiratorio podemos notar tensión muscular dificultad respiratoria con ese aumento del ritmo podemos hiperventilar bueno pues hay unas señales fisiológicas que nos hacen sentir mal y aunque mentalmente pensemos que estamos tranquilos o estamos tranquilos o no estamos teniendo pensamientos catastróficos si a nivel corporal sentimos miedo y una sensación muy incómoda no que nos activa esa un poco esa respuesta de lucha o huida entonces esto sostenido a largo plazo puede crear estrés y luego puede liberar cortisol y es algo que nos impide dormir que bueno es lo que está pasando ahora un poco es lo que definen un poco con lo que llaman fatiga pandémica no no es más que un sistema nervioso simpático activado dormir mal estar irritable cuando alguien está en una en un automático de lucha pues no está disponible para estar tranquilo para disfrutar para reír para estar con la familia pues si no es todo lo contrario irritabilidad falta de sueño tensión y cada vez más cuanto menos dormimos tenemos más irritabilidad más cansancio podemos conectar con la tristeza en fin pues se juntan una serie de cosas entonces qué podemos hacer nosotros para que eso no ocurra y para estar mejor lo primero que podemos hacer es mejorar nuestra respiración bueno hoy en día ya hay terapeutas respiratorios que nos van a ayudar a eso es importantísimo que tengamos una respiración regulada tranquila no demasiado profunda intentar no respirar demasiado porque si inspiramos demasiado oxígeno tampoco es bueno podemos romper ese equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono que este nuestro cuerpo necesita entonces lo ideal es si veis que estáis nerviosos os recomiendo que os pongáis una alarma y una vez cada hora os pongáis una alarma suave y relajante que ya os va a indicar que vais a hacer esto relajante os tumbéis porque porque el diafragma cuando se relaja sube con lo cual si estáis relajados esto va a favorecer esa respiración entonces hacer una inspiración suave contando hasta seis lenta y después una expiración contando hasta nueve esto va a hacer que se active el sistema parasimpático que es el responsable de la calma del cuidado de pararnos una vez cada hora hacer esto cada cinco minutos en dos tres días vais a notar como vuestra respiración está más calmada es que de verdad chicas y chicos el tema de la respiración no se le da la importancia que tiene y además tenemos suerte porque es una de las cosas en las que podemos influir de manera consciente porque es un sistema autónomo que funciona solo y a la vez también lo podemos controlar y es una manera fantástica de ayudar a bajar esa activación tan exagerada del sistema simpático el tacto este es el segundo punto el tacto tocar a la persona es algo que nos calma ya desde niños es algo que es fundamental para nosotros y claro puede ser difícil en el momento de la pandemia no ser que tengamos amigos o amigas burbuja con los que quedamos si estáis solteros o si vivís en pareja o en familia los abrazos el tacto es algo fundamental súper necesario para nuestro desarrollo humano para sentirnos bien nos calma y nos ayuda a equilibrar esa sobreactivación del sistema nervioso simpático vale lo mismo con las relaciones tener relaciones positivas e importantes de calidad con las personas dejar atrás las que no nos aportan todo lo que realmente nos gustaría o bueno que sentimos que no son positivas para nosotros el siguiente punto es el tema del contenido eliminar de nuestra vida el contenido basura y ver contenido que nos haga felices que nos llene quizás os sorprenda pero igual que nos alimentamos de comida también nos alimentamos de contenido no entonces al final de lo que se come se cría si estamos viendo contenido que nos hace sentir rabia odio enfado miedo sólo hay que encender un informativo y ver la musiquita que ponen al principio dices qué pasa están anunciando una guerra mundial o sea todo está hecho parece que para hacerte perder la fe en la humanidad la tele basura que hay los programas de tele basura donde bueno familiares se hacen la puñeta unos a otros es como que de alguna manera te puede hacer que nos puede hacer contactar con la falta de confianza en el ser humano al final el mundo es muy grande y hay muchos mundos y cada uno tiene un mundo diferente entonces construir nuestro mundo lejos de todo este ruido toda esta polaridad extrema y poder estar tranquilos es muy importante entonces si llegamos de trabajar o nos pasamos una jornada trabajando imaginaos los que trabajáis desde casa no los que trabajáis fuera no llegáis a casa y os ponéis a comer y a la hora de comer que es un momento donde debemos estar tranquilos comer de manera consciente nos encendemos un telediario un informativo con toda esa información negativa además también crea mucha frustración que es otra sensación muy tóxica internamente el odio la rabia la tristeza todas estas emociones al final nos generan parámetros negativos nos generan estrés generan enfermedad de alguna manera entonces es muy importante seleccionar este contenido lo mismo que las series tan negativas juego de tronos tan agresivas que al final nos dejan con una sensación ultra incómoda todo este contenido pues no genera nada positivo entonces bueno os animo a que veáis cosas más ingenuas más suaves no como decía mi abuelo que claro cuando era joven todas las películas eran como más suaves todo era más más dulce más cariñoso y cada vez estamos en el otro extremo no entonces os recomiendo por ejemplo una serie que se llama los durrell que es preciosa que todo sea tranquilo ingenuo que podamos un poco contactar con eso porque al final ya os digo de lo que se come se cría y estamos viendo a nivel social las faltas de respeto la bueno todo lo que trae todo lo que provoca esa alimentación psicológica y mental que estamos recibiendo en el día a día no así que bueno cuidaros mucho en eso porque para estar bien es muy importante después la alimentación es importantísimo la alimentación y además es que suele pasar que cuanto más cansado estás y más ansioso estás más tiendes a que te dé pereza cocinar y cuidarte y ir a la compra o al mercado comprar verduras de proximidad productos de proximidad y que sean saludables y cocinar porque es un trabajo es mucho más fácil comprar comida basura envasada ya prefabricada y hacerla luego eso aún te vas a hacer que te sientas peor que estés más cansado porque no te está dando la energía que tu cuerpo necesita ni los nutrientes que tu cuerpo necesita y entras en ese bucle no también está el tema de comer por la por ansiedad cuál es la diferencia de cuando comemos con ansiedad pues que normalmente queremos una cosa determinada y normalmente viene de golpe no quiero comer eso y necesito comer eso en cambio cuando tenemos hambre normal pues viene paulatinamente cuando tenemos hambre pues podemos comer cualquier cosa no dices bueno pues qué voy a hacer de comer esto otro pero es como algo más tranquilo no no es una necesidad urgente cuando hay urgencia es que estamos tapando emociones con la comida es que hay cosas que trabajar no quizás en algún momento de nuestra vida con comer significó una un alivio en algún momento determinado sobre todo antiguamente cuando pues los padres a veces eran como más fríos con los hijos por lo que bueno por lo que he leído no sé si es cierto ahora de todo chicas y chicos pero en general parece que eran como más fríos no había tanto cariño y bueno pues los niños la gente al final daba cariño y afecto a través de la comida entonces bueno ahí hay mucha telita cada uno se puede trabajar lo suyo pero si en general intentar comer saludable que tengamos los nutrientes que necesitamos que bebamos agua que también es muy importante la hidratación os decía el otro día no la gente no realmente no se habla lo suficiente de la importancia del agua para tener la piel hidratada y el cuerpo y para la salud en general es muy importante zumos de frutas zumos de verduras para quienes os sienten bien o por ejemplo batidos o si no licuados también licuados verdes de espinacas ecológicas claro porque si no bueno por mucho que laves siempre los pesticidas es mucho mejor intentar comer todo lo ecológico posible pero bueno sí que es cierto que cuidarnos en ese aspecto aunque sea poco ir haciendo pequeños cambios y evitar cosas que os sientan mal porque eso os puede ayudar mucho a sentiros mejor también a dormir mejor por ejemplo no cenar tarde cenar tarde es otra cosa que hace que nos cueste más conciliar el sueño acostarnos tarde también hace que nos cueste más conciliar el sueño si os interesa porque tenéis problemas para dormir tengo un vídeo que se titula cómo dormir y ahí os hablo extensamente de este tema después el deporte es otra parte fundamental hacer ejercicio de una manera saludable sin hacerlo demasiado intenso porque si no ya nos estaremos oxidando pero hacer ejercicio de una manera diaria o casi diaria hacer cardio hacer ejercicios de fuerza si tenéis más de 40 años para mantener la masa muscular y esto es muy importante para la salud está demostrado que previene todo tipo de enfermedades nos ayuda a dormir mejor y a estar mejor claro quizás si en este momento estáis en un momento donde estáis muy tristes estáis muy cansadas todo esto que os estoy contando os supone mucho esfuerzo entonces os recomiendo que os cojáis uno de los consejos y empecéis por ahí quizás empecéis por la respiración después otro día os animáis a hacer un vídeo de ejercicios a mí me encanta el de claudia schiffer bueno hay un montón hoy en día de cosas gratuitas en internet que podéis ver también podéis inspiraros en nutricionistas o expertas en alimentación que os animan seguir a personas que os animan a comer sano y que tienen fotos de comida sana que eso también nos inspira y nos anima otra cosa muy importante es conectar diariamente con el propósito de vida con nuestra nuestra misión en la vida no esto está demostrado científicamente que genera muchísimos beneficios es decir que en vez de ir al trabajo como autómatas viendo así en automático aunque a lo mejor no sea el trabajo al que queremos aspirar en el futuro o que queramos hacer un cambio pero por lo menos en el aquí y ahora en el momento presente decir bueno pues mi trabajo ayuda a tantas personas mi trabajo está todos hacemos cosas todos absolutamente todos que estamos al servicio de los demás estamos haciendo cosas que ayudan un autobús limpiando una calle como médico como enfermera o sea en todos los trabajos estamos ayudando como administrativo ayudando a la venta de billetes cualquier cosa que os podáis imaginar es un trabajo de servicio y conectar con eso no con el servicio que estamos haciendo de alguna manera con esa vocación obviamente si estáis haciendo lo que realmente os llena pues muchísimo mejor pero en general contactar con eso nos va a aportar muchos beneficios después también contactar con el amor con el agradecimiento es súper positivo muchas veces nos instalamos en la queja y por eso os decía evitar el contenido basura porque al final nos hace contactar con eso y la queja ya nos pone automáticamente en un lugar negativo entramos ahí y queja tras queja queja tras queja y eso solo genera negatividad no sé si habéis oído alguna vez hablar de él el efecto pigmalión no que es cuando tú crees que algo va a ocurrir no cuando tú cuando a ti te dicen se han hecho varias investigaciones cuando te te dicen un colegio un profesor le dicen este es el niño más listo de la clase y era mentira era por casualidad al final el profesor trata así a ese niño y ese niño acaba convirtiéndose porque se lo cree no entonces si nos creemos que todo es un drama que todo es horrible que todo es fatal pues al final estamos creando eso no estamos alimentando ese monstruo y bueno en españa tenemos un poco ese defectillo no esa tendencia a la queja no que tenemos que superar y bueno esa queja también te hace perder la esperanza y la confianza no entonces bueno en vez de quejarnos agradecer por todo lo que tenemos podéis decirme oye miriam claro tú dices eso pero claro es que mis circunstancias son muy difíciles porque lo estoy pasando mal por lo que sea seguro hay muchísimas circunstancias y personas que lo pasan fatal pero también os digo una cosa hay personas que lo pasan fatal y tienen una capacidad para levantarse y para ver lo bueno y para dar gracias y para seguir adelante como las de un niño pequeño sin 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 parar no sin mirar atrás y para vivir alegres con lo que la vida les dio en cambio hay personas que lo tienen todo aparentemente en cambio pues tienen una dificultad más grande para eso entonces bueno ser conscientes de cuando nos estamos quejando porque además si nos estamos quejando eso también afecta a nuestros familiares a nuestros hijos a bueno es es crear como si haces al final del día un como un resumen no como dices bueno en el día de hoy estoy orgullosa de lo que he hecho no estoy orgullosa me he sentido bien me he sentido mal imagínate no que al final del día hacemos una una revisión qué cosas has hecho que crees que aportan te aportan y aportan al resto y qué cosas crees que has hecho que que restan no todos podemos hacer ambas todos los días seguramente habrá alguna de cara pero sí que es interesante no levantarse sí que sí pero sí que es interesante levantarse con esa filosofía no de bueno a ver qué aportó hoy a ver qué vamos a hacer con esa ilusión y esas ganas que es algo muy importante que podamos recuperar llevando mascarilla o sin llevar mascarilla no me acuerdo hace poco alguien no sé en algún vídeo no me acuerdo cuál no que yo mencionaba la mascarilla pues alguien dejó un comentario de estos trolls o haters no una chica pero la vez que se lo agradecí porque me dio una idea me dijo porque pues la mascarilla está no sé qué nos quitan la libertad o algo así decía no yo pensaba realmente no o sea una mascarilla te quita la libertad realmente somos mucho más que eso si es un rollo respirar con mascarilla pero bueno sentir que los de al lado está más protegidos se siente más protegidos y nosotros también pues mira lo que nos ha tocado pero esa actitud de decir mira a mí esto no me va a quitar la libertad es más no sé si os acordáis no sé si habéis leído el libro de víctor frank del hombre en busca de sentido bueno es un libro que data de la época nazi y entonces bueno víctor frank y sobre todo él contaba que es lo que me parece más interesante es que a pesar de estar en un campo de concentración a pesar de las condiciones humanas peores que te puedes imaginar a pesar de estar en la peor circunstancia él mantuvo sus ganas de vivir sobre todo pensaba en su esposa y eso era lo que le hacía vivir y mantener la ilusión bueno creo recordar lo leí hace un montón de años pero me impactó mucho porque es te da una visión de sean las circunstancias en las que sean las que nos encontramos no sacar esa fuerza y decir yo soy más grande o sea mi libertad mi interior es más grande y más fuerte que todo esto otro punto importantísimo es la meditación que va a tener efectos positivos a nivel mental emocional y físico la meditación está científicamente demostrado que tiene efectos en nuestro cuerpo incluso nos puede ayudar a regular ciertos parámetros físicos es una auténtica maravilla os voy a poner un ejemplo que utiliza daniel siguel en uno de sus libros que eso además de ser un científico fantástico es un divulgador estupendo y él habla de que nuestra mente es como una copa de agua no entonces o como una tacita de agua tú tienes una copa de agua y le echas una cucharada de sal no siendo la sal como pues cualquier problema de la vida no entonces tú te bebes esa copa y sabe salado pues como que esa sal altera demasiado esa copa en cambio si tu mente es un océano esa misma cucharada no es nada no te afecta porque es como que has ampliado tu conciencia y eres consciente de que eso es como una gota de agua en un mar no entonces lo que le explica es que meditar en el día a día nos ayuda a que ese agua se vaya haciendo más grande y esas pequeñas preocupaciones y cosas con las que nos encontramos en el día a día sean eso una gota en un océano nos ayuda a desdramatizar y a estar más en nuestro centro conectados con nuestra misión con la alegría de vivir con la ilusión y bueno con todo lo bonito y lo bueno y nos da espacio y tiempo para vivir con amor es una maravilla no vivir así porque no dependemos tanto de las circunstancias externas sino vivimos desde un centro mucho más integrado sobre todo que la meditación produce esa integración entre nuestros tres cerebros porque si lo pensáis tenemos como si hubiéramos un humano un mamífero que es nuestro cerebro mamífero que sería como por ejemplo un mono imaginaos un chimpancé y un reptil no podría ser una iguana aunque a veces el reptil también puede ser un cocodrilo o un tiranosaurus rex no entonces bueno esos tres animales que viven en nosotros para poneros el ejemplo imaginaos un videojuego no que los videojuegos a veces el protagonista lleva pues un animalito que tiene unos poderes y otro que tiene otros no pues esas partes dentro de nosotras son muy importantes para la supervivencia pero a su vez si no están bien integradas pueden hacer que nos sintamos desconectados o que sintamos una pelea interna una lucha interna no mente corazón cuerpo cerebro algo una separación entonces integrar todo esto en la meditación nos ayuda mucho hacerlo y la verdad es que es un concepto muy interesante creo que deberíamos meditar todos los días enseñar a meditar a los niños en el colegio y bueno creo que es una la meditación es algo que nos va a ayudar a todos los niveles a nivel personal y a nivel social desde luego y por último y súper importante es la risa reírnos produce hormonas del placer es algo maravilloso buscar la manera que diariamente tengáis tiempo para contactar con la risa por ejemplo yo todos los días veo una serie que es que me parto bueno no le echan todos los días pero es que me hace mucha gracia hay personajes que me hacen mucha gracia entonces el poder buscaros lo que sea no porque es que el humor es muy personal no muy muy personal lo que os haga reír y conectar con eso eso es que vamos ya está dando medicina a vuestro cuerpo no es como si os fijáis es como si hubiera venenos y medicinas no sentimientos que son venenosos y sentimientos que son curativos no entonces de lo que os estoy hablando es hacer esas cosas que sean curativas y rodeados de la gente que que sea curativa o que vibre con eso mismo que vosotros y a veces pasa que cuando uno cambia uno decide mira yo no quiero seguir así quiero ser feliz y hace cosas para cambiar se da cuenta de las personas que estaban a su alrededor que a lo mejor no todos le van a seguir eso incluso hay gente que se enfada porque eres feliz y estás contento bueno es así no pues puede pasar no si esa persona está en un estado de vida pues un poco bajo y por último quiero recomendaros mi libro si queréis seguir profundizando el tema del bienestar guapa por dentro feliz por fuera yo sé que muchas ya lo habéis leído y bueno es un libro que podéis conseguir en cualquier librería online y física y también en amazon los que estéis fuera de españa lo podéis comprar en amazon.com también y en españa también lo podéis conseguir en amazon os voy a dejar el link en la cajita de información no sólo para cuidarnos desde fuera sino también cuidarnos desde dentro no y hablo de cosas muy interesantes en las que a veces no pensamos sobre todo en relación a la mujer no que bueno creo que os puede gustar mucho pues bueno chicas y chicos gracias por todo espero que os haya resultado útil comentadme es un vídeo largo para las que os gusten los vídeos largos os mando un beso enorme os espero el resto de la semana en instagram y nos vemos el próximo domingo como siempre a las 10 de la mañana hasta el próximo